Mejorar la accesibilidad en los espacios públicos y facilitar los desplazamientos a las personas con movilidad reducida. Esto es lo que persigue ECATE, la plataforma desarrollada por investigadores del Instituto de Aplicaciones de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones Avanzadas, el ITACA de la Universitat Politècnica de València, junto con la Fundación CEDAT, desde la que se asesora a los miembros de la comunidad universitaria con discapacidad, se promueven y gestionan acciones de formación y empleo dentro y fuera del campus y se realizan planes integrales de accesibilidad. A la hora de hacer un plan de accesibilidad tienes cantidad de datos y cantidad de información que tienes que ir plasmando. Entonces después el maquetar, el colocar, nos hacía perder muchísimo tiempo. Con esto lo que conseguimos es que el trabajo se facilite muchísimo más. Y después también, por otro lado, permite, si existe una nueva normativa, incorporarla a la plataforma, de forma muy sencilla además. Badeo 2.0 y GIA son las dos aplicaciones que integra ECATE. Con la primera, el usuario puede conocer en tiempo real el nivel de accesibilidad del espacio, denunciar las deficiencias que encuentre e incluso trazar rutas accesibles entre dos puntos. Por su parte, GIA es una herramienta con la que validar, planificar y gestionar la accesibilidad de los espacios y edificios, atendiendo a la información urbanística y arquitectónica generada por los propios ciudadanos, las entidades o por los profesionales. Hemos elaborado un sistema que por una parte facilita muchísimo la automatización de esos mecanismos y la generación de presupuestos automatizados y que permite la priorización de las actuaciones para la mejora de la accesibilidad en las ciudades. En fase de pruebas, la plataforma ECATE ha sido presentada con éxito en el segundo foro de innovación social celebrado en la Ciudad Politécnica de la Innovación de la UPV. ¡Gracias!